Sí, en la música hace como 15 años, ahora sacando mi nuevo disco solista, Punto Cardinal se va a llamar y bueno, contento por empezar a difundir la propuesta que ya vengo grabando hace como dos años, así que bueno, ansioso de poder mostrar canciones nuevas, propias de otros autores y bueno, siempre el folclore con el estandarte representando en todos los festivales que se pueda, ¿no? En esta oportunidad presentándote en La Peña del 12 de Octubre aquí en Gimnasio Tiro, ¿Cómo es la convocatoria? ¿Cómo hace? ¿El boca a boca lleva más que los otros eventos que son populares? Y el boca a boca mueve mucho, ¿no? Es importante, bueno, decirle a la gente que se quiera sumar, las entradas anticipadas están a la venta aquí en el Club Gimnasio Tiro y si no se la pueden pedir a los deportistas, pero bueno, uno siempre trata de decir boca a boca, publicar en las redes y por ahí siempre tiene su gente que lo acompaña, ¿no? A las presentaciones o más en los festivales, ¿no? Así que bueno, una linda oportunidad para que también se acerque la familia, una muy linda zona, muy linda ubicación, así que esperamos que todos se puedan sumar, 300 pesos están las entradas, así que bueno, va a haber una noche muy linda, con mucho baile, mucha fiesta y bueno, para compartir sobre todo con grandes amigos del escenario. Recién hablabas de la música popular, en estos tiempos modernos, ¿cómo hace un folclorista para crear algo nuevo y que siga sosteniéndose en el tiempo? Siempre nos acostumbrábamos a la vieja escuela, esto cambió rotundamente. Y sí, porque bueno, uno también va adaptando, va tomando, va agarrando de lo que le pasa a uno, o de experiencias, o de lo que uno mamó también cantando, y bueno, de ahí trata de dejar su sello de nuevas composiciones que puedan sumar al cancionero popular, pero bueno, en mi disco particularmente y en mi show, no tan solo cuento con canciones propias y nuevas, sino también hacemos versiones de canciones del cancionero popular, como por ejemplo del maestro Leo Dan, o de los manceros santagueños, entonces hay canciones que las reversionamos, tratamos de ponerle el gustito nuestro con los instrumentos modernos, bajo, batería, guitarra eléctrica, y bueno, adaptarlo al folclore moderno, ¿no? Que es ahora ya no tan tradicional, de bombo y guitarra solamente, sino con más instrumentos y bueno, un grupo de siete personas somos arriba, así que, así que bueno, esa es la propuesta. Sea una buena noche para usted. Muchas gracias a vos y bueno, un beso enorme a toda la gente que está del otro lado.